Creo que mi consejo se reduce a tres palabras. La primera es educación, la segunda es experiencia y la tercera es preparación. En la primera parte que se refiere a la educación, es relevante que el consultor se forme, en este caso, con una licenciatura en administración o con una maestría en administración de negocios conocida como MBA. Necesitamos seguir recibiendo entrenamiento profesional, necesitamos seguirnos capacitando, necesitamos seguir mejorando nuestra preparación. Y esa preparación, ese elemento, considero que también es relevante. Es muy difícil que un consultor sea respetado profesionalmente si no tiene una licenciatura en el área de administración o una maestría en el área de administración. Peter Drucker, el padre de la administración moderna, refiere y aconseja. Él habla de que debemos de trabajar en nuestros puntos fuertes. Las organizaciones deben percibir que nosotros estamos entregando valor agregado, que estamos innovando y que al final de cuentas estamos logrando que las organizaciones tengan un alto desempeño. Muchas gracias.